Deletreo a vencedarios nuevos y descifro los enigmas de la noche Imagino que camino por las nubes y el futuro es más claro que el cristal Me decían que amar es una guerra, que jamás logro ganar una mujer Puede ser que sea cierto a medias, pero ahora no me importa nada que no sea estar con él Mi hombre, la locura y la razón, mi hombre, libertad en la tensión Mi hombre, niño esclavo, amigo adentro, mi hombre, la llanura y el placer Los balcones cerrados con candados, los armarios con olor a hierbas secas El zumbido de sombras en la siesta, su presencia pintando la pared Que me importa un pasado ni un futuro, si el orgullo de saciarlo me da pie Para hacer que paren los relojes y ponerlo todo contra el muro con tal de seguir con él Mi hombre, la locura y la razón, mi hombre, libertad en la tensión Mi hombre, niño esclavo, amigo rey, mi hombre, la ternura y el placer Mi hombre, niño esclavo, amigo rey, mi hombre, la ternura y el placer Mi hombre, ni espér Vijayan y el placer Gracias.